Voy a estar rojando Voy a amarte las estrellas Y con mi corazón la huella En tu cuerpo de acción Y voy a amar y a amarte Hasta que la goza No tiene al día cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte y a amarte Y sentir tu depresión Voy a tener que despierta Y agarrar mi pasión Y mi amor Te daré la suelta abierta Para que ya sabes vengar Y cantar esta canción Voy a tener que despierta Siempre amarte y es la verdad Vamos a perder la razón Voy a amarte las estrellas Y con mi corazón la huella En tu cuerpo de acción Y voy a amarte y a amarte Hasta que amanezca No tiene al día cerca Hasta perder la razón Voy a amarte y a amarte Hasta perder la razón y remove racional ¡Gracias!